Del Consejo Superior, resolución 08, en Libertador San Martín, provincia de Entre Ríos, República Argentina, sede de la Universidad Adventista del Plata. Visto la propuesta del rector de la universidad de distinguir al médico Iram Darío Rostán y considerando que el profesional tiene una distinguida trayectoria como médico cirujano, especialista en neurocirugía del Sanatorio Adventista del Plata, docente ya sea de enfermería en la Cruz Roja, en el Sanatorio Adventista del Plata, adcripto a la Universidad Nacional de Rosario, esta cursada, docente en la carrera de Ciencias de la Salud, aquí en nuestra universidad, director del Sanatorio Adventista del Plata y autor de diferentes y numerosos libros para el bien de la comunidad. El Consejo Superior de la Universidad Adventista del Plata resuelve otorgar al médico Iram Darío Rostán la distinción honorífica de Doctor Honoris causa en reconocimiento por su distinguida trayectoria profesional y por su contribución a la comunidad en la que se encuentra emplazada la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decirles que el doctor Rostán, referente de la comunidad, no solamente para los que hoy se gradúan como médicos, sino también todos los que reciben algún título profesional y todos aquellos que estamos en el servicio profesional, es un referente porque cumpliendo en el mes de agosto, agosto de este año, sus primeros cien años de vida, sus primeros cien años de vida, está escribiendo su quinto libro, quinto libro, su quinto libro y tiene una cartera de pacientes de PAMI, obviamente, que lo quieren solo a él en la localidad y atiende diariamente en horario preestablecido a los pacientes de PAMI. Y digo sus primeros cien años porque sé que el doctor Rostán es un creyente ferviente en la venida del Señor Jesús y no tengo dudas que tendrá su parte en el Reino de los Cielos también, como esperamos todos nosotros. Gracias doctor por ser referente en este punto también, no solamente en lo profesional, sino también en la vida religiosa y en la vida de valores. La placa que le vamos a entregar dice la Universidad Adventista del Plata, reconoce al doctor Iran Darío Rostán, destacado médico, docente y administrador del área de salud, por sus valores de responsabilidad y servicio en el ejercicio de su profesión, se le otorga el título de doctor Honoris Causa, UAB Libertador San Martín, Entre Ríos, República Argentina, junio de 2023. Creo que este es un momento especial, significativo, no solo para el doctor Rostán, sino para la Universidad y para la Iglesia en general. La obra médica es el brazo derecho en el cumplimiento de la misión, siguiendo el modelo que el Señor Jesús nos dejó. Él sanaba a las personas, además de enseñarles y además de predicarles la palabra. Y su ejemplo, doctor, su trayectoria, su servicio a tiempo y fuera de tiempo, tanto en la gestión, como en la docencia, como en la escritura, como en el servicio. Incluso hoy, ¿verdad? En casi 70 años del ejercicio de la profesión. Dios lo ha usado y sigue siendo un ejemplo para toda la comunidad y para todos aquellos que queremos seguir también el ejemplo de Jesús. Dios lo bendiga, lo siga usando y siga usando su sabiduría, sus manos para seguir sanando a las personas. Todavía sigo sin entender mucho el tema. He estado presenciando este acto de colación de grados con mucha admiración y respeto y con deseo de felicidad, felicitaciones y éxito a los graduados. Dios me hizo acordar, no por lo parecido, sino por lo distinto, cuando no asistí a una colación de grados, sino que nos repartieron los diplomas. Un acto sumamente prosaico que nos entregaron ese papel que nos habilitaba para trabajar. Esta colación de grados significa alegría, significa sentido de servicio y compromiso. Eso es lo que hemos presenciado en esta mañana. Felicito a todos los graduados y también a las autoridades de la universidad y a todos los que han colaborado en la formación de este ejército de jóvenes que seguirán adelante con la obra. Y este título que se me confiere me resulta un poco extraño, ¿no? Porque no lo esperaba para nada. Me da la impresión de que las autoridades docentes y administrativas de la universidad han buscado en la universidad de la vida y han rescatado a un alumnito ahí perdido para darle este reconocimiento. La verdad es que desde el año 1954 cuando rendí la última materia, el 19 de julio al mes siguiente, el 19 de agosto que era el día de mi cumpleaños me regalaron el diploma y ustedes también tienen el diploma pero ¿saben una cosa? Así como están ese título que le han entregado todavía les falta algo tienen que registrarlo tienen que inscribirse mi título lo primero que hice cuando lo recibí fui a Luz Fernando donde hacían no fotocopias sino que no existían las computadoras ni las fotocopiadoras sino no sé cómo se llamaban nos daban un duplicado yo quería tener un duplicado para regalárselo a mis padres porque ellos habían hecho mucho para que yo terminara la carrera y en estos momentos seguramente aquí hay muchos padres que merecen un reconocimiento de parte de los hijos y quiero darle mis felicitaciones a ellos también mi título está registrado en el Ministerio de Salud Pública con el número de matrícula número 17.776 y de vez en cuando hay que actualizar el registro y la última actualización que se hizo el año pasado me autorizaron para ejercer cinco años más o sea que tengo autorización tengo autorización para seguir ejerciendo hasta el 2027 no sé si voy a llegar ganas tengo me doy cuenta que los pacientes todavía necesitan y para mí es labor terapia que nos hace mucho bien termino agradeciendo al Señor agradeciendo a las autoridades de la universidad agradeciendo a ustedes la paciencia y felicitando a todos ustedes y a los padres deseándoles éxito en su carrera que Dios los bendiga gracias 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 gracias